Marito ayuda a Luna. Luna ayuda a Gastón. ¡Espelunante! Necesito dos más, Neruda. Lo que vos quieras, corazón. ¿Qué pasa? ¿Mi plata no vale? No, no, no. ¿Me la devolvés después? No es eso, no es eso. Luna, ¿vos confiás en mi papá y en mi hijo? ¿Vos no? ¿Cómo hiciste para sacar plata del banco? Mutis total, eh. ¿Están chapando? ¡Destapadores! No exactamente. ¿Cuándo me sonreís? Este lunes a las 10 y cuarto de la noche por TNF.